Hola tíos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo, pero esta vez es un juego nuevo, un juego de móvil que he encontrado muy guay, que también lo tenéis para PC Que he dicho, joder, ¿por qué no probar a subir otra cosa después de tanto tiempo? Que estamos subiendo memes y coches Vamos a probar a introducir otro tipo de juegos y aquí lo tenemos, se llama World Box, ¿vale? Es un juego de, 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 que vamos, guapísimo de los que más me gustan a mí, de ser dios, de construir, de formar civilizaciones, de tirarles bombas, de aniquilarlos, de matarlos, de morir y de todo Ahora lo vamos a ver un poquito, ¿vale? Estoy súper excitado porque estos juegos me encantan Chicos, ya sabéis que si queréis más vídeos de este tipo, de este formato, que a lo mejor es un vídeo incluso un poco más largo de lo habitual, pero no pasa nada Dejad un súper mega like, una suscripción, pasaros por las redes sociales y apoyad a tope con comentarios a ver qué os parece porque se pueden hacer un montón de cosas Incluso se pueden crear mapas del mundo, ahora lo vais a ver, os lo voy a enseñar ya Aquí lo tenéis, ¿vale? Es un juego, pues, bastante minimalista, como veis, hay volcanes, hay movidas, hay, mira, hay de todo Hay civilizaciones aquí, civilizaciones, reinos, animal, criaturas y monstruos, naturaleza y desastres, poderes destructivos, en plan Madre mía, brutal Vamos a crear un mapa nuevo y vamos a hacer unas civilizaciones y las vamos a liar pardísimas Vamos a ponerle aquí un mapa bastante tocho A ver, vamos a poner 20, yo que sé, 20 por 10 20 por 10 Crear Uff, estoy un poco excitado porque estos juegos me molan y creo que os pueden molar bastante Y ya como he dicho, si sabéis, si queréis más vídeos así y os mola, madre de Dios Pues vamos a poner un súper mega like De hecho creo que me pasa incluso con el tamaño del mapa Pero, eh, vamos a hacer un poquito más pequeño Así está mejor Vamos a poner, por ejemplo, bueno, hay un montón de cosas, ¿vale? Lo vamos a ir viendo Humanos Humano básico con necesidades básicas Vamos a poner por aquí Unos cuantos humanos, ¿vale? Que si nos acercamos A ver A ver, a ver que lo haga bien Ahí está Ahí vemos los humanos Como están talando O estamos poniendo más, ¿vale? Y se van talando Y van haciendo civilizaciones De hecho, acaban de liarla Y acaban de hacer fuego O esto es que es su campamento Yo de hecho diría que es su campamento, ¿no? Sí, sí, sí Vale, ellos van talando Y aquí tenemos una civilización De hecho creo que se pueden ver en algún sitio Creo que Así, ¿vale? Tenemos la civilización La frontera Y la información de un pueblo ¿Vale? Vamos a hacer otro pueblo Por ejemplo Humanos Luego están elfos Les gustan los árboles Y no les gustan los orcos brutos Vamos a poner una civilización De elfos por aquí Vale Y aquí vamos a poner Orcos Vale 11 orquitos Tenemos 11 orcos 6 humanos Vamos a poner otro humano ¡Ojo, ojo! Que están creando ya casas Y todos los humanos Se van a tope Vale, perfecto 11, 11 y 11 Y enanos Vamos a poner enanos A los enanos les gustan las montañas Vale Pues aquí hay montañas De hecho también se puede crear montañas En un mundo con al menos un pueblo de cada raza Vale Hemos desbloqueado un logro Vale Y ahora Esto está guay Porque podemos meterles Por ejemplo Recursos Oro Mineral Metal precioso Vamos a ponerle oro A los A los enanos Porque les mola bastante Hierro Y aquí un poquito de piedra Vale Y ojo Cuidado Que tenemos varias semillas Por aquí Para que ellos Cultiven Vale Vamos a hacer lo mismo Con cada uno A ver que Como se les da Un poquito de oro por aquí Un poquito de esto por ahí Vale Y un poquito de piedra Por aquí Perfecto Y ahora A estos de aquí Lo mismo Un poquito por aquí Un poquito por allí Bueno aquí hay volcanes Y hay movidas Y hay de todo Que vamos a destruir a todo Dios Pero en un ratito En un ratito Vale Le estamos dando a todos Las mismas posibilidades Para que prosperen En la vida Ahora mismo son basura Ahora mismo esta gente Son basura Porque les tiró un meteorito Y no se recuperan Pero igual En un rato Les tomamos un meteoritazo Y se recuperan ¿Dónde estaban los otros? Les he puesto Uy 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 Ostia creía que la habían liado ya Los fucking elfos Ojo que los humanos van muy bien Los humanos van muy bien De hecho incluso Mirad Ácido Lluvia O sea para cultivar árboles Puede llover Incluso Porque yo lo probé para móvil Pero lo tengo para PC Lo probé ayer por la noche Hay por aquí una opción A ver dónde estaba Eh No me acuerdo Aquí Nube de lluvia O sea Mirad Mirad eh Por aquí va a llover un poquito Por allí también Por aquí también Y por allí también Un poquito de lluvia Para cada civilización De hecho incluso podría hasta Meter más civilizaciones Veis que aquí está lloviendo O sea Increíble 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 Esto es brutal Tenemos bombas Tenemos Tenemos ovejas Vamos a poner ovejas Un poquito Ojo Ha muerto Ha muerto un enano Igual se ha ahogado Ah no Que estos son los Los elfos ¿Verdad? Igual se han ahogado Luego hay hormigas Hormiga clásica Convierte materia en píxeles de arena Y océanos Crea montañas y arena Crea tierra de todo Crea patrones cuadrados Y luego hay oso Gato Gusano Los fríos Criaturas ancestrales Que traen Hostia los caminantes Hostias Bandidos Ojo que les gusta jugar con TNT Zombies Demonios Madre mía pero Dedo divino Dibuja paisajes por ti Dragón Ovni Santa robot Uy 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 La que se puede liar Cuidado que estos van bastante bien Están hasta cultivando y todo Están a su puta bola Súper contentos De hecho no me acuerdo Que tipo de civilización era Pero Bueno Ahí ha muerto otro O sea yo creo que la lluvia Les viene mal Pero estos no han muerto Estos creo que son Los ogros o eran O eran los elfos Estos son los elfos ¿Verdad? Los otros donde están Ah no no Hostia Uliva Uliva Se ha caído una civilización aquí Este tío de donde ha salido Pero Esto que es A ver Ay mierda Me he equivocado He tirado un Santa Claus Tira bombas el Santa Claus Pero como lo hago pa Como lo hago pa Que no pase Que no la lía así Vale Vale Pues ya sabemos lo que hace el Santa Claus Yo quería pinchar aquí En plan si me da Algo de info O yo que se Como lo hago Para ver la información No se Se puede ver de alguna manera Selecciona un pueblo Ah vale Vale Esto es Una persona humana Líder Reino Ni idea eh Ni idea de como va nada Pero lo iremos viendo Ojo que aquí se ha creado otra Se van creando Civilizaciones de la nada Estos Estos están creciendo demasiado Estos están creciendo demasiado Creo que se puede hasta pasar El tiempo rápido Bueno Bueno Poco a poco Poco a poco Vamos a crear Alguna Vamos a poner ovejas Alguna ovejita por aquí A ver Vale No se si las utilizarán Para comer o que Pero tiraremos algunas ovejas Tres ovejas Tres ovejas Tres ovejas Tres ovejas Vale Vamos a hacer una mega civilización En plan aquí De humanos ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Que se matan? ¿Dónde van? Un lulo que se van nadando Pero están locos Esta peña Vamos a poner Treinta y dos personas ¿Dónde van estos? ¿Qué están? Haciendo un Un decatlón Un maratón Un cuatlón Un triatlón ¿Qué cojones hacen estos? Bueno, pues ni idea Vale, luego está la pestaña aquí Hay una pestaña para hacer terremotos Se pueden hacer terremotos Se puede poner un relámpago En plan así Uf, uf, uf Es que yo con esto en la mano Soy peligroso Y luego había otra Que era en plan Para dibujar aquí Para poner tierra Océanos profundos Océanos inmensos Océanos pacíficos Océanos de todo Por ejemplo Aquí, mirad Océano estrecho Ponemos por ahí Porque hay gente nadando por el mar Vale Esto incluso es un poco demasiado grande Vamos a poner Un poquito así ¿Veis? Y el agua va pasando Y ahora a ver Cómo cojones lo hacen Para cruzar de un lado al otro Demoledor Úselo para quitar caminos Construcciones, volcanes Etcétera ¿Por qué hay gente nadando? O sea Este no es un humano Esto es un elfo Y cuando yo Ah, pero es de esta tribu Creo Creo que entre Entre tribus Se llevan mal, eh O sea Si junto, por ejemplo Elfos con Elfos con Con orcos Se dan de hostias, eh Creo Creo, creo No estoy seguro Cuidado aquí Cuidado cómo va Los Tithork Van que te cagas ¿Se puede adelantar el tiempo un poco? Sí A ver Vamos a poner por 5 A ver cómo avanzan 31 Vale, de momento la cosa va bastante bien Vamos a azotar un poquito A las civilizaciones Que van en primer plano Como podrían ser los Tithork Incluso podríamos meterles Un zambombazo O a lo mejor Es que si le metemos un zambombazo Se van a tomar por el culo Les podemos meter un tornado Es que Mira, mira cómo están A los árboles de ellos Se van haciendo casas Ponemos Vamos a poner Un volcán En la isla esta De aquí arriba A ver qué pasa Vamos a ponerlo En velocidad Eh, no muy rápido Para verlo bien Por dos, por ejemplo A ver, ¿dónde están Los fucking volcanes? Aquí Volcanazo Vale Ha caído un volcán Esto va tirando lava Va quemando la isla Espero que no llegue ahí abajo De todas maneras Vamos a asegurarnos De que no llegue Vamos a poner un Aguas poco profundas Por aquí Vamos a hacerlo Un poco así Bien, bien, bien Bueno, esa isla Va a estar desierta O sea, a tomar por culo Se está quemando todo Los Tithork van bien Los demás van Ahí, ahí Van todos Bastante, bastante bien Pero Estos yo no sé por qué Pero van muriendo Esta gente está muriendo O sea Pues nada Están condenados Si están condenados Les metemos un terremoto A ver qué pasa Vale Acabamos de Destrozar Una civilización No pasa nada Se han creado dos Dios dice que Hay que dividir Ojo, estos como van Porque yo soy Dios En este juego Obviamente Entonces Hago lo que me sale De las narices Por ejemplo Si quiero poner un geyser aquí ¿Qué pasa? Que apaga un poco El volcán Aquí ha intentado salir Una civilización Y ha chicharrao Se ha chicharrao Vale El geyser aquí No tiene ningún tipo De significado Entonces vamos a quitarlo ¿Cómo lo quito? ¿Con un meteorito? Vale Se ha quitado todo Pero yo no quería quitarlo todo Es que la sección de bombas No os la quiero enseñar Porque sé que si os la enseño Me voy a poner a zumbarles De hostias a todo el mundo Joco a poco a poco La gente va prosperando Eh Cuidado Cuidado No sé si el color De cada civilización Porque aquí Ah no Aquí Esto está abandonado Hostia Las ovejas Las ovejas Se han hecho con el control Esto no puede ser Esto no puede ser Bueno Hemos reducido un poquito La población de ovejas Pero Ahora diréis Joder Esto se ha quedado así Un poco despoblado No os preocupéis Porque yo Hago así Cuidado A lo mejor podríamos meter Algún bicho por aquí arriba Conejo Ah mira mira Ha salido Una persona humana Dibuja un paisaje Por LOL No 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 Párate Estate quieto No hagas más Estate quieto Que cojones Que ha hecho Que sigue haciendo Que no quiero que hagas Pero que La que está liando Tío Estate quieto Va Como lo borro Como lo borro Como lo borro Ya está Ya se ha ido No no se ha ido No se ha ido Vete 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 Pesado Madre mía La que estoy liando Yo no quería hacer esto Como lo quito Tío Borrador de vida Vale No se puede quitar En serio No se puede quitar A ver Pues no La hemos liado Bueno Ya estaría Tenemos un dedo Dibujando mierdas Por ahí Que yo no quería Pero No hay manera De quitarlo O sea Como coño Quitó el dedo A lo mejor Metiendo otro poder A ver Araña de arena Crea arena Y muere A ver Muy bien Pues oye Tenemos un dedo de dios Por ahí dibujando Que me Hostia hostia Esto es como van 53 personas Chaval Porque no puedo quitar El dedo de jesucristo Nuestro Señor infinito De verdad Estoy muy rayado Ahora mismo La acabo de liar Ojo Esto que es Rayo de calor Que quema Todo lo que pilla Su paso Incluso Hostia Hasta vapor al agua Chaval Oye Puedes parar ya Dedo De verdad Como hago Que pare el dedo No se puede parar Eso O sea Va a estar Todo el día Esto creándose Así Es que es un poco Incómodo La verdad Es un poco Incómodo Esto Puedes parar Bueno Pues como no sé Cómo se hace Para parar Hostia Madre mía La que está Liando el fucking Dedo Tío Como lo borro Vale Como la he liado En el anterior Caso He hecho otro mapa Más o menos Parecido Bueno Más o menos Parecido En lo que vendría siendo Visualmente no Pero En lo que vendría siendo Mecánicamente sí Tenemos Los mismos reinos Que antes Vale Y los Los elfos Progresan Muy adecuadamente Entonces A ver Vamos a ver Que quieren los elfos Les gustan los árboles Y no les gustan los orcos Vale Les gustan los árboles Pero aquí Es que es todo Fucking En plan Es todo Eh Desierto Vamos a ponerles Un poquito más de árboles Para que prosperen Mejor Así Si está bien Muy bien Incluso Se van a pegar Ah no Porque esos también son elfos Vale Eh Vamos a ponerlo por aquí Me gustaría que Salida bosque Pero no sale bosque Incluso a lo mejor Necesitamos Un poquito de lluvia Que vamos Bueno vamos a tirar agua directamente Vale Van creciendo los árboles Pero muy poco a poco O sea no sé por qué Tarda tanto en crecer Pero si pongo semillas Vale Así crecen más rápido Pues ya estaría Ahí tienen ellos Un poquito de bosque Por aquí arriba también hay bosque De hecho ha salido otra civilización aquí Y esto es cuidado Porque son Dos personas diferentes De hecho creo que hay reglas Vale Por siempre la paz O sea no hay paz Todos necesitan comida Crecer árboles Crecen por sí mismos La lluvia crecerá sola Expensión Vale perfecto Pues ya estaría No sé que tengo seleccionado Estos Estos son Estos son Ogros Estos son ogros Los ogros que les gusta No les gustan los humanos O sea Les gustará todo Menos los humanos Vamos a poner un poquito de bosque también por aquí Que siempre queda Más bonito Vale Así Y ojo cuidado Que aquí arriba Hay dos civilizaciones de humanos Bastante potentes Son bastante potentes Yo no sé cómo van estos 18 44 Los enanos Madre de Dios Los enanos están pillando Ojo 53 Mira que están haciendo hasta castillos y todo Pero qué es esto chaval 56 Pero cómo prosperan tantísimo Los humanos van lentísimos Pero lentísimos Vamos a poner otra civilización aquí arriba De enanos Porque dice que les gustan las montañas Por ejemplo Vamos a poner dos A ver cómo A ver cómo lo hacen A ver si van rápido o van lento Porque aquí abajo van cagando hostias Y estos 69 ya Ojo cuidado Ojo cuidado La que tienen liada estos aquí abajo Madre mía Que hacen hasta Agricultura y todo Vale Yo creo que En cuanto se encuentren entre ellos Se van a dar de hostias Hasta en el canal Y de identidad Aquí se han juntado dos reinos Pero como son del mismo De la misma secta En plan humanos Humanos Pues no pasa nada Me gustaría saber Esto no lo voy a tocar más en la vida Los dragones Es que como la lío otra vez A tomar por el culo Pero al final del vídeo Pues sí que reventaremos a todo dios Que me gustaría ver Es si se pegan entre ellos Los enanos van muy bien Pero es que los Los elfos van Hostiaísimos Vale Ojo cuidado Aquí arriba El reino de los enanos Va bastante bien Van dos Están haciendo 20 casas Y son dos Igual para un futuro Se van creando diferentes Hostia que se están dando de hostias aquí Se han dado de hostias aquí Lo habéis visto Han matado a unos ahí Les están quemando todo Les están destrozando La zona Qué cabrones Están acabando con el pueblo Lo están quemando todo Juego de tronos Juego de tronos Estos no sé quiénes son Estos son enanos Creo que sí A ver Cómo se miraba A ver que no la lío otra vez Así Estos son enanos Son enanos Y mira la que han liado O sea Han Han No los han matado Parecía que sí Pero no Los han dejado en tres Cuidado que se han confiado los enanos Y aquí hay 17 elfos Esto Ahora Los están volviendo a atacar Quedan dos En el centro En el centro Esto parece las Jove Empires Matarlos Pues no los matan Oye Vamos a ver cómo van estos 12 89 69 enanos 60 Ojo Los ogros han crecido mucho Los humanos se están quedando atrás Madre mía La que se está La que se puede liar aquí O sea La que se puede liar aquí Es bastante interesante Vale Vamos a ver pues Si se le da una puta bedo ¿No? Se dan de hostias entre ellos Igual a lo mejor Para animarles Podríamos meter No sé Un terremoto Uy el pop dead Aquí no me gusta No me gusta que haya No me gusta que haya Renacido una persona humana aquí Entonces Vamos a tirarles Un tornadito A ver cómo se ve el tornado Que no lo hemos probado todavía Tornado Aquí Ojo que como baje para abajo La hemos liado eh Son 100 los que viven abajo Yo quería eliminar el pop dead Igual elimino el Oale ojo el eh Bueno se están llevando Mediasca Se están llevando todas las casas Se están muriendo Gente que vivía en la periferia de la ciudad El tornado parece que va a asolar A arrasar Vale pues ahora se va para arriba ¿Cómo quito los tornados? Esa es otra Vamos a estar otra vez con lo mismo de antes ¿Cómo quito? ¿No se pueden quitar? ¿No se pueden quitar los desastres? En plan los tornados tío ¿En serio? A tomar por culo que se va estos eh Limpia los píxeles quemados Elimina el agua y la lava Vale no me interesa esto Vórtice distorsiona y arrastra píxeles Terriblemente A ver Vale vale no me interesa O sea va a haber un tornado ahí De por vida Esto es un fallo eh Yo creo que se tendría que poder Quitar eh Hostia Arrasa con él Arrasa No 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 Aguanta 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 Está aguantando Esto parece el cuento de los cerditos y Y el lobo eh ¿Cómo quito los tornados tío? Es que antes ha pasado lo mismo Y la he liado por lo mismo de antes Bueno no pasa nada Que tenga esto por ahí dando vueltas 81 81 35 Se van a dar de hostias pronto eh Creo yo O no se que va a pasar Igual Llega a la época futurista Ah ya se ha acabado el tornado Vale vale Se ha acabado Se han cargado las casas Y las van a volver a reconstruir Parece Si 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 Siguen reconstruyendo Pero fijaos en la diferencia Esto es una casa de barro Esto es una casa de piedra O sea Hay como diferentes Eh Épocas Por lo que veo Los enanos están bastante contentos Aquí en medio El reino va bastante bien 87 Hay de enanos aquí abajo Pero vamos a hacerles un puente A lo mejor Quieren No se A ver Igual quieren Hacerse amigos Pasando por aquí De los Elfos Del vacío O que Vosotros creéis Vamos a darles Un empujoncito Vamos a poner un poquito De tierra Para que haya playa Para que haya un poco De lujo Por aquí Igual Se mueven O esos son ovejas No se Estoy medio flipando ahora No 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 Son personas Ojo cuidado Que se expanden Para el otro lado Ojo Mira 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 Han creado una civilización Ahí al lado Hostia que guapo Vamos a poner Una nubecita De lluvia aquí Un poquito De lluvia Nunca viene Hostia esto que es Nube de lava Loco Es el apocalipsis Que bien suena eso Un poquito de lluvia Para todo el mapa Así va bien Que lleva un poquito Que siempre viene bien Que lleva un poco por ahí Y crezcan árboles Yo no se si la lluvia Mata a la peña No No mata a nadie Bien Pues ya ha llovido Ha llovido Y aquí no ha pasado nada De hecho la isla La isla esta Se ha O sea Habíamos metido un volcán Y se ha ido la isla A tomar por culo What the fuck Ojo cuidado Estos no se de donde han salido Pero cuidado Que los ogros Los van a aniquilar Yo creo Que los aniquilan Y aquí Han aniquilado El pueblo de este Pero se ha movido Para el lado O sea Un follón que flipas El poptet este Sigue aguantando Y los enanos de aquí arriba Han proliferado Eran dos Y ahora son Casi cincuenta Bien 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 Yo quiero que se den de hostias O quiero que pase algo Podríamos meterles cebollazos ¿Por qué van nadando Por el medio Se ahoga? Este se muere Poco le ha faltado Poco le ha faltado Poco le ha faltado No sé Podríamos hacer una destrucción masiva Y dejar el vídeo aquí Porque parece que Les cuesta un poco Cuidado Estos como van También la civilización de humanos Madre mía Igual Vamos a dejar pasar un poco de tiempo Así adelantándolo en rápido A ver que son Vale, vale, vale Después de un rato Creo que aquí está habiendo guerra Están atacándose entre ellos Entre ogros y enanos Y cuidado que Hay bastantes ogros De hecho No sé si lo habéis visto Pero en el general Mirad 168 ogros ahí Que igual deberíamos hacerles Un caminito Como hemos hecho a los enanos Porque aquí los enanos Se están proliferando también Están haciendo sus movidas Yo creo que el rollo va así Va enano Ogros Elfos Enanos Estos no sé quiénes Sí, estos son enanos también ¿No? Sí, estos son enanos Pero aquí se están dando de hostias Esto es un frente de guerra Fijaos que hay guerra Está muriendo gente Se están pegando aquí Se están dando de muchas hostias Están rompiendo hasta las casas Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado los ogros Cuidado los ogros Puede ser que se vayan a la mierda O igual no O igual no Ellos se van pegando Ellos se van dando de hostias Y mientras aquí abajo La gente va creciendo Aquí tenemos un mega reinado De los elfos Que se te va la olla Los elfos también van subiendo bastante Esto también está bastante tocho Y los humanos son basura O sea, los humanos van bastante mal Aquí con casas todavía de madera ¿Qué coño pasa, tío? Por favor Que somos la especie que ha aguantado Y cuidado con estos, eh Creo que estos también Los enanos aquí arriba Se han hecho con el control total De las montañas del norte La zona sur Es que estos elfos Los veo yo muy potentes, eh No sé No sé No sé qué va a pasar No sé qué va a pasar Lo único que sé Que puede ser que pase Es que caiga una bombita Igual Igual Han avanzado tanto Los ogros Que les apetece Por ejemplo Tirar Una bomba A la civilización Soral Uff ¡Qué golpe tan bajo! ¡Madre mía! Han contraatacado Los ogros Pero cuidado Porque los enanos Tienen el control total De las fuerzas de la naturaleza Y tiran un meteorito ¡Fuego! ¡Hay fuego! ¡Atención! ¡Hay fuego! ¡Hay fuego! Se va a liar parda, eh ¿Esto qué es? La bomba del zar Bomba antimateria Bomba atómica Bomba atómica Vale Los humanos tienen la bomba atómica ¿A quién les tiramos la bomba atómica? ¿La tiramos aquí? A ver qué pasa A ver dónde se va esto A tomar por culo los elfos Chaval Ya no existen elfos ¿Y esto qué es? Raya de calor A ver Vale Pues ya estaría Hemos creado Fucking lava Y si tiro yo esto aquí O sea, se evapora el océano Pero no se crea lava Vale, vale, vale Bueno, pues yo creo que ha llegado el momento ¡Ojo! Cuidado granadas Cuidado granadas Porque los enanos acaban de descubrir las granadas ¿Eh? Madre de nena ¿Cómo aguantan? Cuidado Bomba de napalm Uf, uf, que se quema todo Pues ya está Hemos empezado con la artillería Pues nube de lava Un poquito de nube de lava Siempre viene bien Ahí va Ojo, cuidado Rinsis Se van a tomar por culo Llueve lava Llueve lava Y la gente llora, ¿eh? Un poquito de ácido también Un poquito de lluvia ácida Por aquí Y a los que queden vivos Les tiramos Bombazos Ya estaría Ojo, ojo, ojo La que se puede liar aquí, ¿eh? Vamos a ponerlo en rápido A ver Ahí, ahí Hostia Hostia Van muriendo todos, ¿eh? Van muriendo Falleciendo todos, ¿eh? Madre mía Ojo Hostia Que bomba les va a caer A los ogros Si no es que Ojo, mira como baja La población de ogros No lo estáis viendo Ahora sí Eran 180, ¿eh? Ya verás Ya verás No lo habéis visto Porque me tapaba mi cámara Pero si tiramos esto aquí LOL 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 Bueno, me he cansado ya Sí, tío Yo soy el rey del mundo No quiero que viva nadie Esto es peor Que la extinción De los dinosaurios Joder Vais a morir todos Entre terribles Bomba antimateria Adiós, humanos Hostia Ah, vaya basurilla Es mejor la del zar, ¿eh? Buah Vamos a tirar bombas del zar En todos los lados Se me laguea hasta el PC Cuidado Se me está lagueando Hasta el PC ¿Y esto qué es? Bola de bolos Ah, la tiras Y va rebotando Hostia puta, chaval ¿Y esto qué son? Fuegos artificiales Ah, que hay que Fusible Vale Hay que prenderles fuego A ver ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está el fuego? ¿Aquí? ¿Pero qué pasa aquí? ¿Que no funciona esto? Ah, sí, sí Va quemando A ver Ojo, cuidado Que le cuesta un siglo Vaya mierda de mecha, ¿eh? También te lo digo ¡Olé! Para celebrar Que ha muerto todo Dios Pues un poquito Pero vaya mierda, ¿no? A ver, espera Vamos a tirarles lava Porque es que no funciona esto Así, así Pues ya estaría Hemos acabado Con toda la humanidad Pero Creo que hay mapas Para descargar de la peña Que en plan España Podríamos hacer La guerra del mundo entero Si os ha molado este juego Ya sabéis Tenéis que dejar un super mega like A porrear el botón de like De suscripción Como están haciendo los meteoritos En el mundo Y pasaros por las redes sociales Que tenéis abajo En la descripción Yo me voy a ir por aquí Os mando un besito Y hasta la próxima ¡Adiós! Sí, tío Sí, tío Más destrucción Joder Vamos a poner más bombas Más bombas, tío Me voy a quedar aquí Matando a todo Dios Uff, uff Adiós Adiós Adiós